9.37, le contábamos en titulares que hoy será formalizado Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo y el único imputado hasta hoy en el caso. Vamos a tomar contacto con Patricio Angulo, quien tiene detalles a esta hora y previo a la formalización que se espera para hoy. ¿Cómo estás, Pato? Hola, Frecia. ¿Qué tal? Buenos días. Las horas, quedan dos horas aproximadamente para el desarrollo de esta formalización de cargos en donde se va a conocer cuáles son las pruebas, cuál es la evidencia que tiene el Ministerio Público para imputar cargos en contra de Jorge Eduardo Escobar Escobar, hasta hoy presunto sospechoso de la desaparición y muerte del pequeño Tomás, quien fue encontrado lamentablemente sin vida el pasado viernes en el sector de Raqui, en la comuna de Arauco, en un sector rural. Se han estado desarrollando diversas diligencias, hay peritajes todavía en curso a fin de poder establecer, tener mayor exactitud sobre la causa de muerte, la data de muerte, establecer, por ejemplo, si el cuerpo pudo haber sido trasladado o no. Se desarrolló un control de detención el pasado sábado. Aún se tenían pendientes algunas diligencias, algunos exámenes para tener mayor precisión de cara a la imputación de cargos por parte del Ministerio Público y es por eso que en aquella oportunidad se solicitó ampliar esta detención. Por lo tanto, la formalización se desarrolla este martes por el Juzgado de Garantía de Arauco a las 11.30 horas. Ha sido una investigación muy compleja, ha sido un caso que se ha manejado con mucho hermetismo, un caso atípico y en donde además ha habido muchos cuestionamientos a la labor investigativa por parte del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones. De momento no se ha señalado, no se sabe cuál sería alguna prueba, alguna evidencia científica que logre posicionar a Jorge Eduardo Escobar, tío abuelo del pequeño, con el crimen de este niño, un caso que ha conmocionado y ha conmovido a todo el país. De hecho, las últimas informaciones, antecedentes, información que nosotros también hemos logrado recabar, de acuerdo a algunas fuentes que hemos podido consultar, dan cuenta, Frecia, que la autopsia a la que ha sido sometido el cuerpo de Tomás habría arrojado una causa indeterminada de muerte y que está de todas maneras en estudio. Eso debe ser también confirmado, corroborado con las diligencias que se han encargado al equipo especializado del Laboratorio de Quirmanística de Carabineros. El Labocar, que ha estado trabajando durante estos últimos dos días en el sitio del hallazgo, es un equipo que cuenta con peritos de Puerto Montt, Concepción, Santiago y entre ellos un entomólogo forense, que podría tener un rol clave en esta investigación y en poder resolver este caso a través del estudio de los insectos que hay en la zona, que podrían determinar cuál es la causa de muerte y también cuál sería, en este caso, la data de muerte que presentaría el cuerpo de este menor. Todos estos antecedentes se espera sean revelados durante esta audiencia de formalización de cargos. Durante la jornada de ayer, el padre de Tomás, Moisés, concurrió al servicio médico legal, lo hizo también junto a un representante de una fundación, junto a su abogado. Vamos a escuchar lo que señaló específicamente el abogado de Moisés, quien se refiere también a esta posibilidad que puede existir de la participación eventualmente de más personas. Y escuchamos también lo que había señalado ya anteriormente el padre de Tomás con respecto a esta hipótesis que se estaba deslizando. Están barajando varias hipótesis. Primero, cuando recién partió la búsqueda, ustedes sabían las hipótesis que se tenían en cuanto a la desaparición. Hoy día ya está claro que el cuerpo de Tomás apareció, que hay un homicidio por medio y ahora se están barajando otras hipótesis en cuanto a la participación de otras personas. Podría ser que mañana el Ministerio Público mantenga la formalización por homicidio simple, pero en un par de días o con el correr de la investigación lo pueda aumentar en el sentido de reformalizarlo por un delito distinto. Hasta la última información que yo tengo es que él no había ni siquiera declarado ni tampoco confesado. Yo soy yo de que para algo está el servicio médico legal, para algo está la policía de investigaciones, que ellos son los que pueden dar a conocer e informar si es que hay intervención de terceros o no. Pero en el caso, y yo como padre, me pongo en la posición de que uno va a caminar más de dos kilómetros para llegar al punto en donde se encontró. Este es un tema muy doloroso. Recordemos que el Ministerio Público ya ha indicado preliminarmente, una vez que fue hallado el cuerpo de Tomás, también durante el desarrollo fresia del control de detención, que aquí se estaría en presencia de un delito de homicidio simple. Lo que ha planteado la parte querellante, el abogado de Moisés, el padre del niño, es que incluso esta figura sería más gravosa, un homicidio calificado. Pero hay que esperar también cuáles son las pruebas, cuál es la evidencia que existe eventualmente por parte del fiscal José Ortiz en contra de quien hoy es detenido. Y principal sospechoso de quien, hay que hacer hincapié, además, existe presunción de inocencia. Hay que tener en consideración ya lo que ha arrojado preliminarmente la autopsia del servicio médico legal, cuya causa de muerte sería indeterminada, pero que está en estudio. Faltan todavía otros elementos, el resultado de otras diligencias, peritajes, por ejemplo, aquellas que han sido encargadas al laboratorio de criminalística de carabineros. ¿En qué sentido van también estas diligencias? En poder, para el Ministerio Público, sostener una acusación mucho más sólida ante el tribunal, puesto que, si es que se insiste en un delito de esta naturaleza que se va a imputar de un homicidio, al menos un homicidio simple, tiene relación con solicitar también de paso una medida cautelar gravosa, en este caso, la más intensa, una medida cautelar de prisión preventiva. Pero también, estos son elementos que debe ponderar el tribunal. Si es que no existieran las pruebas suficientes, si no existiera la evidencia, es posible también que acá no se otorgue, por ejemplo, una medida de prisión preventiva y que sean encargados más exámenes y más diligencias. Por lo tanto, es muy importante cuál es la información y los elementos que tiene en su poder el Ministerio Público. Mientras tanto, además, Fresia se está a la espera de la entrega del cuerpo, que tiene mucha relación con estas diligencias también que se han estado desarrollando. Se ha dilatado, ¿por qué razón? Puesto que se están agotando distintas instancias para poder desarrollar exámenes al cuerpo del menor. Esto en paralelo a las diligencias que ha estado desarrollando el equipo especializado de la BOCAR. Por lo tanto, se está esperando. ¿Cuál es la instrucción que va a entregar finalmente el fiscal? Bueno, una vez que ya tome esta determinación, puesto que acá lo que se quiere evitar, por ejemplo, es una posible exhumación con posterioridad, lo que sería también un momento muy doloroso para la familia. Vamos a escuchar qué es lo que se ha señalado con respecto a la posibilidad del velatorio y también del funeral, puesto que acá hay voluntades de parte de la familia de la madre, de parte de la familia, en el contexto de pandemia donde se deben respetar también los aforos. Escuchemos lo que ha señalado el gobernador de Arauco. Respecto al velatorio y a la ceremonia de sepultura o funeral del pequeño Tomás, es que ya hemos estado en contacto tanto con las autoridades de carabineros como las autoridades sanitarias para efectos de poder coordinar y que esta ceremonia se haga de manera tranquila. Imaginamos que muchas personas quieren ir a despedir al pequeño, pero hacerlo con los cuidados de los recatos necesarios, porque no queremos y debemos evitar nuevos brotes de contagios en nuestra provincia. Respecto a las exequias frecia, al velatorio, al funeral, el funeral estaría ya al menos claro que se va a desarrollar en el cementerio de Arauco. No hay claridad sobre el velatorio. ¿Por qué razón? Porque todo esto depende también de la entrega del cuerpo de Tomás y también de las voluntades que existen de parte de las dos familias, de parte de la familia materna, lo que al menos hemos podido nosotros corroborar, lo que hemos podido conversar, es que existe la voluntad de que sea velado en este mismo sector, en Caripilún, pero de parte de la familia paterna existiría la voluntad de que este velatorio se desarrolle en una iglesia. Y esto además debe realizarse una coordinación con la autoridad, porque es muy probable que puedan concurrir muchas personas a despedir a Tomásito. Nos quedamos entonces a la espera de la entrega, de qué es lo que ocurre con la entrega del cuerpo de Tomás y también de esta jornada donde se va a formalizar a quien es hasta hoy el único sospechoso, el presunto autor de la desaparición y muerte del pequeño Tomás. Bien, Pato, vamos a seguir ciertamente atentos a esto, sobre todo en esta información previa que tú nos mencionabas antes de la formalización. Que estés muy bien.